hola hola amigos acá soy de jugador soy de compañero y líder de la gran alianza refugiados de la gran y única alianza refugiados haciendo su primer vídeo bueno digamos su primer intento de vídeo les cuento que estoy creando un canal de youtube para mostrar nuestra alianza a mostrarme como jugador y poder mejorar la calidad de juego ayudar a muchos clasher que están desorientados en esto encuentro que he encontrado mi camino mi rumbo me encuentro me encuentro en un muy buen nivel y quisiera compartir mis experiencias mi cantidad de experiencia conocimiento y estrategia así que hoy no mostraré mucho sólo una pequeña intra vaga que quise comentar con ustedes los amigos con quienes estoy siempre jugando bien 217 no mostraré mucho como les dije no tengo un tema un tema fácil de poder expresarles solamente agradecer a todos mis amigos que estamos a día a día en la alianza luchando por ser mejores ayudando 94 en cañón ganando los eventos de las antorchas más que nada eso les digo es mi primer vídeo no sé qué decir emocionado solamente bueno le dejaré una una c1 ahí antes de eso de tirar la c1 veremos quién está conectado miren qué sorpresa mientras todos ustedes duermen su líder trabaja y trabaja por ustedes bueno ya saben a las cinco de la mañana me tengo que levantar en dos horas más a trabajar haciendo mi primer vídeo les voy a regalar a los dormilones un cañón para mostrar lo fácil que son los cañones cuando tienen los héroes indicados la base indicada después les explicaré cómo hacer cañón 1 cañón 2 cómo hacer las t4 así que bueno amigos ahí les dejo mi primer vídeo ahí para que después me saluden una vez que les de la página y les del canal calabaza es increíble lo bueno de esto que si mi calabaza muere tengo miedo de flores lo cual el diablo no es ningún problema si se dan cuenta estoy en una esquina de manera que da tiempo de que mis héroes lleguen fácilmente y pueden atacar veo bombas muchas bombas bombas como baja ese diablo como baja ese diablo bueno eso sería la la c1 amigos que se las regaló para ustedes me emocione me emocione bastante vamos a hacer una t4 en random vamos a formar equipo bueno el equipo que tengo aquí el equipo que dejo puesto para mis compañeros cuando se tiran al reino escondido y tienen que luchar contra el diablo aries y ya da son fundamentales a quien pondremos la colección es bastante notoria cupido siempre al lado de calabaza y nuestro compañero santa con ese grupo está bien un equipo veamos si hasta ahora existen jugadores que estén conectados no estén durmiendo como mis compañeros de mi alianza bien aquí no nadie quiere nadie quiere a ver estos jugadores no hay más calabaza no hay más calabaza no hay más calabaza nada nada bueno dejaremos el equipo que estaba puesto para ayudar a nuestros compañeros que duermen cosa que cuando despierten puedan ganar al diablo y obtener sus premios bueno compañero me despido muchas gracias por haber estado aquí hasta pronto